El presidente Pedro Castillo ya se encuentra en los Estados Unidos para participar de la edición número 77 de la Asamblea General de la ONU que se viene desarrollando en la ciudad de Nueva York. El mandatario llegó el último fin de semana acompañado de su esposa, la primera dama Lilia Paredes, además de una comitiva de ministros de Estado como el titular de Economía y Finanzas, Kurt Burneo. Hoy el jefe de Estado expuso en la cumbre sobre la transformación de la educación. Vamos a escuchar parte de su intervención. Adelante. Somos conscientes que hemos perdido los aprendizajes y debemos recuperarlas con urgencia. El regreso a la escuela es fundamental. En el Perú hemos logrado la meta al 100% el regreso a la escuela en forma presencial. Asimismo, en el Perú estamos realizando consultas sobre la nueva currícula nacional denominada Tu Voz para una Mejor Escuela. El objetivo es contar con una currícula actualizada para el desarrollo de aprendizajes en un marco de valores que promuevan una nueva ciudadanía con respeto a los derechos humanos, con respeto al medio ambiente y a la diversidad.